Hola, soy Álvaro Yuste, Tech Lead en Spotthome y profesor del curso de introducción a React en Open Webinars. Vamos a ver un poco por encima los conceptos que hace falta conocer acerca del renderizado en React. Para empezar, lo más importante es entender la figura constituyente de las interfaces en React. Al final, estamos hablando de los componentes. Un componente al final forma parte de la columna vertebral de las interfaces en React y está conformado por tres piezas que se complementan entre sí. Al final tenemos la estructura del componente que normalmente se crea mediante el lenguaje JSX, que también vamos a ver. Por otro lado tenemos los estilos del componente que al final configuran esta apariencia, que también puede depender del dispositivo y que al final es la parte más visual, la parte más estética de este componente. Y por último tenemos la pieza del comportamiento, que es el que configura las interacciones, el estado del componente y le da un poco de inteligencia e interacción a esta fracción de la interfaz. Es el que habilita, por ejemplo, la comunicación del propio usuario con lo que está viendo y configura también las consecuencias que va teniendo cada una de estas acciones que se realizan. Por tanto, estos componentes van a ser, como decía, la base de todo el desarrollo de interfaces con React. Vale. Una vez entendida esa entidad y cómo trabajar con ella en React, podemos ver un poco más a fondo los conceptos con los que podemos trabajar dentro de JSX. JSX va a ser el lenguaje, como comentaba, para estructurar nuestros componentes, para definir sus partes, qué partes están dentro de otras, al lado de otras, etcétera, y cómo se comunican entre ellas. Y por tanto, en JSX, pues al final vamos a tener una capacidad extra, además de instanciar y colocar estos componentes, de introducir lógicas de comportamiento tipo condicionales, tipo bucles. Si queremos que un componente se muestre o se deje de mostrar, si queremos que un componente o una fracción de interfaz se muestre varias veces, de manera iterativa, por ejemplo. Entonces, aunque aparentemente JSX nos va a parecer muy similar a HTML, realmente no lo es. Presenta unas características bastante más avanzadas que con HTML no se nos prestan. Digamos que, para que nos entendamos, es como habernos traído HTML al mundo Javascript, con todas las capacidades que Javascript nos da para jugar con estas estructuras. En el siguiente punto, a tener en cuenta en este, digamos, asunto del renderizado en React, va a ser el estilizado. Realmente, el estilizado ha sido, desde casi el principio, una de las cuestiones más ambiguas cuando se trataba del desarrollo de aplicaciones con React. No había una opción estándar a elegir. Entonces, bueno, han habido bastantes líneas paralelas, muy heterogéneas, que resolvían este problema del estilizado. Pero al final, bueno, nos podemos quedar con la idea de que la manera más básica de estilizar estas aplicaciones que podríamos haber creado con React, pueden ser simplemente la inclusión de hojas de estilo CSS normales y, bueno, el juego con las clases para conectar y estilizar estos elementos que hemos definido en JSX. Aquí un tema importante a considerar también puede ser el uso de estrategias de nombrado de clases como BEM, ya que si queremos conservar la encapsulación que nos dan los componentes en muchos aspectos, si queremos conservarla a la hora de estilizar, hay que hacer artificios como estos, ¿no? Como, por ejemplo, la nomenclatura de clases con la estructura bloque-elemento-modificador. Pero, bueno, estos asuntos, pues, es algo que pertenece un poco al contenido de este tema. Y, por último, para acabar de aprovechar un poco todas las capacidades que nos ofrece el renderizado con React, podemos entrar a analizar cómo se comportan estos renderizados en JSX de manera dinámica. Podemos ver cómo jugar con estos bucles, estos condicionales, las referencias a componentes para la manipulación de los elementos nativos de HTML con ellos, etc. Al final, con todos estos puntos vistos en detalle, podemos entender al 100% el valor que nos aporta React a la hora de renderizar nuestras interfaces. Así que, una vez vista esta introducción, si os interesa saber más sobre React, no tenéis más que entrar al curso clicando en este enlace de aquí y ver este tema, junto con otros muchos, acerca del desarrollo en React.